¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pixelmon y estamos con RinRin. Hola. Buenas chicos. Y bueno chicos, como veis estamos aquí con la lluvia, que por cierto, bueno, bueno un montonazo con los shaders, ¿vale? Me he instalado los shaders porque bueno, pues ya solucionamos el premio ya en Minecraft y tal, y con la nueva gráfica y todo, bueno, pues he podido poner shaders y es que mola un montonazo, tío, o sea, RinRin no tienes que ver, ¿eh? Luego lo tengo que ver en tu vídeo porque yo no puedo ponerlo. Es que mola un monton, yuhu. Vale, bueno, pues si quitamos la lluvia y eso, bueno, la quito yo, espérate que fui yo quien la puso, así que la puedo quitar, vale, ya está, está quitada, ¿no? Sí. Sí, sí, ya está quitando. Vale chicos, pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Pixelmon en este episodio, lo que se supone que tenemos que hacer, aparte que disculpad por mi voz de dormido, chicos, pero me he despertado hace relativamente poco. Bueno, también he instalado el Ney, ¿vale? Que te dice las recetas, por ejemplo, bueno, espérate, a ver, que esto no tiene recetas justamente, pero por ejemplo aquí te dice lo que tienes que hacer para, por ejemplo, craftear esto, ¿vale? Pues una Duskestone, ¿vale? Te dice todas las recetas y todo, por si acaso queremos craftear algo y tal, así que nada, ¿dónde está RinRin? Aquí, aquí. Ah, bueno, y un momento, esperad, que os tengo que enseñar mis Pokémon del PC, que atrapé algunos fuera de cámara y en el episodio de RinRin, así que me molería enseñaroslo y, bueno, el Starling Shiny, jeje, ese Pokémon habrá que entrenarlo un poquitín, ¿no? Sí, hemos estado entrenando también un poquillo los... Mierda, tío, se me ha puesto a curar. ¿Qué? Que se me ha puesto a curar, macho, sin querer, pero bueno, es igual, bueno, me hacía falta. Bueno, tengo aquí un Charmander, que de momento no lo voy a entrenar, y tengo aquí un Starling, que no sé cuál es el Shiny, que creo que es este, sí, este es el Shiny, ¿no? Pues voy a quitarme a... aquí me quito de aquí, a Guiara 2, por ejemplo, y ya está. Vale, y este es el Shiny, no sé cómo saber si es el Shiny o no, pero bueno, bueno, sí, espérate, vamos a hacer la prueba. ¿Eres Shiny? Sí, sí eres Shiny, vale, vale, pues perfecto. Grande Shiny, salen estrellitas y todo, cómo mola. Vale, pues nada, RinRin, cuando tú quieras vamos a por Zapdos, que es lo que vamos a hacer en este episodio, yo tengo... Tengo que preparar, hacer las Pokéballs y coger comida y vamos para Zapdos. Ah, tengo comida de sobra, porque a ver, cuando para... hemos tenido que llenar este orbe fuera de cámara, ¿vale? Y bueno, lo he llenado, pues... no, como veis, lo he llenado un poquitín con Magikarps, como podéis ver, entre otros Pokémon, y tengo bastantes stacks de pescado por ahí. La verdad, casi tengo 5 stacks o sí, así que los voy a poner a quemarse, porque joder, o sea, son una barbaridad, ¿eh? Como digo, es que madre mía, chaval, o sea, no son pocos. No queda carbón. Sí, aquí abajo es uno. ¿Dónde? Aquí, en el de... en este de aquí de adelante. Bueno, yo he puesto aquí uno con 12 de carbón y ya está, ahí se está cocinado. Tengo yo comida, tengo patatas, tengo pescado y... bueno, en fin, tengo hasta... tengo 15 de pescado, pero vamos, tengo pescado crudo, que a unas malas no lo podemos comer, ¿eh? Yo tengo pescado cocinado, que vamos a ir con un stack. Ah, yo no, yo tengo 16 de pescado cocinado, pero bueno, tengo patatas y tal, así que a unas malas, chicos, eso se puede comer, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Si nos estamos muriendo de hambre, eso es comestible, vaya. ¿Puedes hacer algunas ultra balls, porque si no, vamos a...? Yo tengo, ¿eh? Tengo un stack y pico. Chú, 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 chú. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Eh, eh! Mis ultra balls las he perdido. Puta vida. En fin. Bueno. Bueno, Zapdos aparece en Sabana, ¿vale? Que se supone que había guardado un waypoint, pero no me sale el waypoint. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. ¿En serio? No me sale ningún waypoint. Joder. Creo que es porque... creo... Uf, bueno, en fin. A ver si es que está muy lejos y no se ve. No, 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 que no me sale ninguno. Casa. ¿Sabéis por qué es? Porque, bueno, como formate el ordenador, cambié la carpeta a punto Minecraft y eso se debe guardar en... Cago en todo, tío. Cago en todo. ¡Pah! ¡Qué rabia, tío! Un momento. No te vas antorchas ni nada. Es que no se ve un cagado, ¿eh? Yo tengo antorchas. Vente al puente, vente al puente. Quiero ver a... Solo veo la casa porque estaba super... Viva, por Dios. ¿Qué? La lluvia. La quito, la quito. Vamos a ver. Eh... Uf. Dame un par de antorchas por ahí, hombre. Para terminar esto. Joder, así lluvia es que se ve bien y todo, ¿sabes? Pero... Uf. Tomando unas cuantas por aquí... Gracias, gracias. Ala, 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 ala. Y estás pasado, y estás pasado. A ver, entonces, ¿cómo vamos a ir a la sabana? Pues... A ver. Con F3. Y hasta que nos ponga sabana, sinceramente. No hay más. A ver, un momento, las antorchas que me las quiero poner. Para ver esas cosas. Que tengo esa manía, ¿sabes? Me gusta ver. Y a ver. Es que no sé dónde está la sabana, macho. ¿Lleva suficientes ultra? Sí, joder. Llevo casi un stack. Bueno, más de un stack. Así que no sé. A ver, Zap2. Es Zap2, ¿sabes? Pero es Pixelmon. O sea, creo que no hay ni ratios de captura. O sea, aquí... No estoy seguro si hay ratios de captura o no. Pero creo que te cuesta lo mismo capturar. O sea, tiene la misma posibilidad de capturar un legendario. Creo. Es que no lo sé. Un legendario que un Charmanderar 5, ¿sabes? O sea, no sé cómo van los ratios de captura en Pixelmon. Pero yo creo eso, ¿eh? No estoy seguro porque no soy para nada, vamos, un experto en Pixelmon. De hecho, tampoco es que haya jugado excesivamente. Pero bueno. En fin, y voy yendo a la sabana. Así que, nada. Vamos. Tengo bien central. Vale. Es que RenRin no ha podido hacer lo de asignarle más RAM al Minecraft. No sé por qué no le va. Pero bueno, no sé. No pasa nada por ello, hombre. Es un putado. Pues sí. Porque en Minecraft, además, de lo que más tiras de memoria RAM. Entonces, si no le asignas RAM... Malo. Muy mal, vamos. Sí, sí, sí. O sea, muy mal. Sí, pide una de manera... Pero increíble. Este es el episodio. Porque a mí, el otro que subía anterior, era el 13. Que, por cierto, muchos no lo visteis porque la feed estaba rota. De todas formas... 12 o no sé cuál. Pero me dijeron, no es el 13, es el 12. No sé qué, no sé cuántas... Bueno, bueno. Ese era el 13. El 12 era el del Shiny, ¿eh? Era el 13, pues a mí me dijeron que no, que era el 12. Entonces dije, yo creo que era el 13, vamos a llamarme loco. Que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, de todas formas, chicos, lo que yo por lo menos voy a hacer ahora, al principio, antes de empezar cada episodio, voy a hacer poner una imagen y poner episodio anterior, ¿vale? Porque como está en el canal de RinRin, pues imagino que muchos seguramente no os disteis cuenta, pues yo qué sé, de que se subía ahí o lo que sea. Y bueno, pues así, pues nada. Fijo que os dais cuenta. Es que si no, chicos, hay gente que sí, que sí que dice, no has subido este episodio, no sé qué, y sí lo hemos subido, y no mola. Por cierto, ¿puedes poner que sea día? Sí, claro. Vale, es que me está rayando un montón andar de noche, ¿sabes? Para aquí, es el plan LOL. Vale que, o sea, no son tampoco comandos guarros, ¿vale? Para que sea día, para ir, para que sea más bonito. Dios, cómo mola, tío, el sol con los Aders. Eso sí, me acaba de dejar to ciego, ¿sabes? De no ver nada. A de repente que me salga este solazo, pues... No me dejan, tío. Están... Debo estar cerca de Sabana, ¿eh? Por lo que creo. No me dejan escapar un hijo de puta. Vale, pues cárgatelo, tío. Tampoco creo que está al 100. Si con el equipo que tenemos, ya te digo, tiramos. Yo excepto por el Starly, que los demás de mi equipo van bien. Ah, por cierto, tengo un Lampent y tengo una piedra... Una piedra noche. Debería poder tener un Chandelure. Eh, me encontré una poco en el suelo. Pírala, que hay, pues, un MT. Pírala fuego, toma ya. Oh, perfecto. Con la piedra a fuego... Yo me encontré una fuera de cámara, que es una Iapapa Berry. Lo que mola es... Iapapa. No sé qué hace, pero tenemos una Iapapa Berry. En una actualización de Pixelmon tendrían que poner vallas, ¿eh? Vale. Creo que eso es Sabana, ¿no? No. ¿Esto no es Sabana? Eso no es Sabana. Eso es... Pues ni idea, chicos. O sea, a ver. Estoy perdidísimo. Es que... La Sabana quiere la tierra más amarilla. Pues... Pues nada. Pues sigo buscando la Sabana. A unas malas, chicos, luego metemos un corte, ¿sabes? Pero vamos, que... No sé. A ver... Mira, 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 mira. Creo que por aquí... No, no es Sabana, tío. Ah. Pues dónde analiza estará la Sabana. ¿Nos separamos y buscamos? Sí. Sería lo suyo. Venga, vamos a ello. Sabana, yo te encontraré. Esto es Swamplant, tío. Este bioma. Si le das al F3, te pone el bioma en el que estás, ¿eh? Así que no pasa nada. Es que yo, si no, chicos, no identificaría los biomas. Vamos. No sé, esto a mí me parece la Sabana, tío. Así, lianas en los árboles, tal. Pim, pam. Esto parece la Sabana. No me digáis que no, porque sí. A ver. Lo que molaría encontrar otro Pokémon Saini, por Dios. Pero no hay manera. O sea, chicos, o sea, 18 capítulos buscando a la Sabana. ¿En serio? Sí, sí. Se me ha petado, se me ha petado. ¿En serio? Pero una cosa bestial. Lol. En fin, bueno. La verdad es que en Minecraft ahora me va genial. Me va básicamente a 50 y pico FPS con shaders. Así que, joder, eso está genial. Es que antes me iba menos sin shaders. O sea, es flipante. Y es que, o sea, cambié de gráfica y el juego me seguía yendo como el culo. ¿Sabes? Y me puse una gráfica cheto. O sea, noté diferencia. Pero vamos, en todos los juegos. Menos aquí, en Minecraft. Y era LOL. Y era porque, bueno, por la memoria. Por la memoria RAM, básicamente. Que le tenía asignado al Minecraft. Uf, tío. ¿En serio no encuentro a la sabana? Es que no me jodas. Ahora estoy en Forest. Me llamo Forest. Forest Gump. Hostia, mira. Estoy gana de morir, ¿eh? Me puedo caer. Me puedo caer. ¡Una Pokeball! Uf, un Pokeloot de estos. Full Restore. Un restaurar a todos. Wow. Wow, man. This is awesome. Nigga. 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 A ver. Yo, chicos, nuevamente disculpad mi tono de voz desohadísimo extremo, ¿vale? Pero me he despertado hace dos horas y como no he hablado aún, pues... O sea, he hablado... Hola, ¿qué tal? Bien, bien. O sea, cuatro palabras, ¿sabes? Pues no... Pues tampoco... No se me ha despejado la voz, vaya. Pero bueno, no pasa nada, coño. A ver, chicos. Y en el próximo capítulo lo más probable es que vayamos al gimnasio de juego. Sí, que ya lo hemos creado. Bueno, la ha creado el rin rin. Estatú chulo, tos chulo. Estatú chulo. No, yo creo que es el mejor gimnasio de esta hora, fíjate. Sí, sí. Yo creo que tiene buena pinta el gimnasio de fuego, en serio. Vale. Los mismos chicos metemos un corte. Porque es que, madre mía, tío. Llevamos doce horas, ¿sabes? Aquí, en plan... A la búsqueda del misterio, tío. Y no hemos encontrado... Sí, sí, no hemos encontrado la sabana, tío. ¿Qué cojones? O sea, es como... Thank you. O sea, ¿por qué no aparece la sabana, tío? Bueno, chicos, pues sí, ¿eh? Yo voy a hacer un corte. Y vamos a ir a sabana, porque vamos a... Ahora nos vemos, chicos. Bueno, chicos, como veis, hemos llegado a la sabana, por fin. Y esa montaña es cuanto menos sospechosa vaya. Para que esté ahí el altar de Zapdos. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Vale, pues bueno. Deberíamos. Lo que va a haber que hacer es subir, pero es que esto es como un mordor. O sea, madre mía, chaval. ¿Cómo un mordor? Tío, es una puta montaña, ¿sabes? ¡Tío, chaval! O sea, pero no había montaña más pequeña. Se entodo Pixelmon, ¿sabes? Es que es en plan... Dale, ven. Casi me mato. Pues no te mates, tío. Hostia, es que todo mudo ombligo. Vale, yo voy a por Zapdos. Yo voy a por Zapdos. A ver, un momento. Es que no tengo bloques, tío. Si tuviese bloques, haría la cosa de ir a... De ponerme los bloques, pero no tengo. No hace falta, tío, quitar de estos de arena. Bueno, pues espérate ahora. ¿Qué no? ¿Qué? Es donde tú, ahora mismo. Pues ya está. Quito de estos, ¿no? Pues ya está, tío. Pero es que voy a... Cojo de estos, ¿sabes? Y me hago... Me hago una escalera acá arriba y ya está. A ver, que tengo tierra. Vale, pues ya está. Vale. Pues estoy arriba. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. O sea, ¿sabes lo que significa esto, no? Oh, sí. Vale, pues... Deja mami a Zapdos, ¿eh? Ping. Quiero verlo. Hostia. Mira, 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 mira. ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Ta, ta, 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 ta! Oye, Zapdos. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mierda, que tenía Staravia el primero! Adiós, Staravia. Ah, que... Por cierto, nos hemos encontrado por el camino tres Pokémon... Tres Pokémon, no. Tres centros Pokémon y me he evolucionado a Staravia porque me ha atacado... Me ha atacado un Pikachu al 30, ¿vale? Lo digo por sí. Bueno, pues alguien no está conformita. Pues bueno, que lo sepa por qué. Vamos a hacer un avalanche. Está al 70 el cabrón. Vale, le he quitado... Le he quitado bastante más de lo que pensaba, de hecho. Con el avalanche. Lo que me da miedo es que se suicide o algo. Vale, ya está bastante jodidillo, ¿eh? No sé qué hacer ahora. Es que, carajo, un bofetón lodo no le puedo meter. Pues nada, de momento no lo voy a atacar. Lo voy a lanzar ultra bolsa saco, que tengo 81. Y vamos a ver, chicos. Venga, Zapdos. Tú te tienes que capturar, ¿vale? O sea, tú te tienes que capturar. Espero que aquí no haya ratito... Bueno, se ha escapado, tío. Vale, no tiene efecto que me haga Zandroshock. Zandroshock es impact pleno, ¿no? Sí. Lo tengo con el... Con el... La rata. Porque Zandroshock está rayo, así que... Muy buena todo. Me han matado, tío. Me han matado. Me han jodido. A ver, vamos a hacer un placaje a Zapdos. Todo el rato placajes, tío. Hasta dejarle en vida roja, que está casi en... ¿Qué? Se ha curado. ¿Cómo? Te la ha liado. ¿Cómo? No sé. Tendría algún objeto o algo de eso típico que tiene. Tío, pues no sé. Recuperación creo que no debería tener. Pero vamos, le voy a hacer un psíquico. Uf, le he quitado mucho, eh. Si corre rayo, que quita poco. Vida roja. Vida roja. Por favor, no me la líes, Zapdos. Que como se muera... Creo que aquí, si se muere, ya. Está muerto. Pero si le tiro una Pokéball, ¿he fallado o qué? Pero, ¿Lol? Ah, vale. Vale, vale. Qué bonito. O sea, le tiro a Pokéball. Tu muñeco se está dislocando el cuello, eh. O sea, está... Ya, 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 ya. Ya lo sé. Ya me estoy dando cuenta. Se ha vuelto a curar, tío. Sí. Es muy... Es muy majo, Zapdos. Sobre todo que no da ni una maldita vuelta a la Pokéball. ¡Ah, que tiene Roost! ¿Qué es? El Roost es respiro, tío. Triturar. Están a mucho nivel los pájaros legendarios, eh. Los 70, todos los legendarios no aparecen en el 70. En este juego todos, todos, todos. Está en vida súper roja. O sea, Zapdos, mira. Ahora te tienes que capturar. No por nada, eh. Porque estás más rojo, hijo. Es que un tomate. Vale. ¡No! Pluck. No, no sé qué es Pluck, pero no ha sido muy efectivo. Vale, sigue ahí, sigue ahí. Y hacia ahí yo digo, ¿qué coño ataque tiene? Respira, además es de cuarta generación, tío. O sea, aquí... O sea, aquí todos los Pokémon son como si fuesen de tercera generación. Es decir, en cuanto que todos los ataques tipo fuego son físicos, no son especiales, creo, y tal, pero en plan, hay ataques de cuarta generación. Muero, eh. O sea, yo ya muero. Yo ya muero. ¿Por qué muero? Si mueren, le pego yo, eh. No, me curo. Queda Zapdos. ¡No! Y se curó. He muerto. He muerto y se me ha bugueado. Oye, no sé dónde he lanzado a Himno, eh. Eh, ¿se ha ido? ¿Cómo? No consigo coger. Espérate. Se me ha caído. Se me ha caído. Vale, estoy otra vez en combate con él. No pasa nada. No pasa nada. Le voy a hacer una anulación en cuanto me haga un... Un rush de estos, eh. Pero tío, que se haya tomado por culo. Que no, que estoy luchando yo con él ahora. Sí, sí, pero que está aquí abajo, sabes que se ha caído. Zapdos está paralizado, se supone. Que me estás matando, que tu perro no me... Por cierto, ¿qué ataque es Pluk? Pluk. Suerte. No, Pluk, no. Pluk. No sé, tío. Mira, a mí no acaba de aparecer aquí. Toma. Bien. Está teletransportado. Voy a usar Pokégeal porque no sé por qué tengo los Pokémon revenidos. Será de tirarlos al suelo a tomar por culo. No, hijo de puta. Tío, no. Casi, tío, casi. ¿Por qué? Encima ha muerto el Pokémon con el que tenga anulación, ¿sabes? Muy, muy lo alto. Sí, pero que yo no sé dónde está. Tío, Zapdos ya se ha curado otra vez. Es que no sé dónde está Zapdos. Es muy cojonudo. O sea, está... Está en está. Porque existe. Está caído para abajo, tío. Ah, pero está ahí abajo. Me he caído. Dios, no me jodas, chaval. ¡Lol! Me he matado, tío. Sí, pues todos estos objetos están por ahí, que los he visto yo. Ya, ya, ya. Me cago en la... Pues voy a ponerme el creativo para cogerlos porque no sé cómo bajar ahí. Sí, pues como no cojan los objetos, le hemos cagado, ¿eh? ¿Dónde estoy, coño? Por favor. Aquí, aquí. Por favor. Por favor, Zapdos. Por favor. Por favor. Joder, mi pico. Zapdos está paralizado. Es que encima le he echado paralizado a Zapdos, ¿sabes? Eso... O sea, y no me le capturo, tío. Está paralizado y no le capturo. ¿Has visto cómo sí que hay ratios? Yo estoy buscando mis objetos, ¿sabes? Sí, 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 sí hay ratios. Sí, joder, que sí hay ratios. Me cago en los ratios. Me cago en los ratios, en los ratios y en todo lo que tú quieras. Me cago en todo, ¿eh? Vale, está paralizado, lo bueno. Es más fácil era capturar, le supone, pero es más fácil. Yo estoy buscando... Es que no vea Zapdos, entonces no sé si se escapa o no. ¿Qué? Que no vea Zapdos, entonces... ¿Ves? Es que no le veo, tío. Está aquí abajo, no lo tienes. Vale, vale, tú avísame. Estoy buscando mis objetos, tío, que aquí hay lava y puedo caer a la lava. Si se escapa, avísame si lo ves, vamos. Si no, no. Es que, a ver, joder, me hace ilusión, ¿sabes? Tener un Zapdos, no sé. Zapdos está paralizado y no se puede mover, gracias a Dios. Pero es que me va a quedar sin un ultra ball, ¿sabes? Si es que no... Yo te daría, pero medio combate no las coge. Ya, ya. No, no, si tengo 66, ¿sabes? Es que no me va a quedar sin un ultra ball. Zapdos está paralizado y no se puede mover. Vale, pues cuando te dice esta paliza y no se puede mover, se supone. Solo se supone que aumenta las posibilidades de capturarse, pero... Vale, pues... Yo creo que lo ha cogido todo. Me voy a quedar aquí abajo de todas maneras, ¿sabes? Vale. Avísame, eh, si se captura, que está jodido y a Zapdos. Sí, sí. He perdido algo, estoy seguro que he perdido algo porque... Madre mía, me he fallado. Te he escapado, tío. Y se ha curado. Rust, pues, ¿qué le hago? Le voy a hacer un infierno de estos y ya está. Infierno. He fallado, muero, eh. Yo voy a seguir buscando mis cosas porque me faltan. ¿Y si quemamos a Zapdos? Tío, se te va a morir. De hecho, no sé ni dónde está, tío, Zapdos. Está aquí abajo. ¿Está cerca de él? Sí. Ah, mira, aquí hay cosas. Tío, había perdido la medalla y todo. Madre mía, tío. ¿Y Zapdos dónde está? Aquí abajo, ahí abajo. Ahí abajo. En el agua. ¿En el agua? Sí, ¿no lo ves? No. Tío, mira, yo es que estoy con el creativo. Caigo encima de él. Alos, mira, vale, vale, vale. Es que estoy buscando mis objetos, tío, que no sé dónde están. La he liado. He perdido un montón de Ultra Balls. He perdido. Madre mía, tú la que he liado. Tío, la que he liado yo, tío. Que no me voy a capturar Zapdos en la vida. O sea, cuesta un montón. Es que además ahora está todo el rato con Roast, ¿eh? Thunder Fang. Venga, por favor, tío. Lo tienes que paralizar. Joder, con Roast, tío. Va, mientras siga haciéndose Roast, que solo tiene 10 pps, yo tiro. Yo tiro. Venga, por favor, tío. Por favor, Zapdos. Es que solo te tienes que meter en la maldita Pokeball, ¿sabes? Zapdos uses Ancient Power. O sea, Zapdos se ha escapado de la Pokeball, pero no sé dónde está. Es muy LOL todo. Está aquí a tu izquierda. LOL, pues no sé si se me ha escapado. Ahora vale, se están metiendo. Se va a volver a escapar en nada. Hombre, Roast, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Es que, tío, estoy hasta la nariz. Es que, ¿quién está paralizado, Zapdos? Se escapa. Se escapa. Se escapa. Se escapa. Se escapó. Se escapó. Se escapó. Por qué, por qué se tenía que escapar, no por nada. Intimidación. Viene en el guión, es querido. Viene en el guión, sí, sí. O sea, esta gente... Aquí hay un guión. En esta serie de pisos, hermano. A mí no me jodas. O sea, es posible atrapar a Zapdos. Venga, coño, tú puedes. ¡Vamos, gasta! ¡Ya lo tienes! ¡Uli! ¡Uli! Vamos para casa de camino. Hombre, hombre, quisíamos para el PC, pero vamos, o sea... ¿Puedo a ti ir a casa? Espera, creo que tengo un centro Pokémon que he guardado por aquí cerca y hay un... Yo tengo centros Pokémon por aquí cerca, es verdad. Ven, sígueme, sígueme. ¿Dónde estás, dónde estás? Aquí, atrás tú ya. Te sigo. ¿Ves? Ah, vale, es que tengo el sentido de orientación en el culo, ¿vale? Dios, chaval, además aquí que no se ve nada, ¿sabes? Como... Vamos, vamos a verlo y a sacarlo. ¿Dónde estás? Aquí, tío, ¿para dónde? Sigue, sube para arriba. Me he hecho daño aplaudiendo, tío. Me he pegado una hostia en la mano, ¿sabes? Es curioso, he pegado un aplauso ahí en plan maldado, ¿sabes? Bueno, daño. Vamos por aquí. Que me mato, tío. No, no, no. Vale, vale. Tú dime, tú dime, por favor. ¡Un chansi, tío! Le voy a hacer una Pokéball a ver si cuela, venga. No, tío. Venga, a ver si cuela. Nada, si se lanza ya está. Ah, te la puedes tirar tal cual. Sí, o sea, no te necesitas, ¿ves? Puedes lanzarles Pokéball y ya está. Vale. Es cómodo para capturar, sobre todo Pokémon malos, ¿sabes? Por ejemplo, un Goldin, tío, uno de estos. Mira. Ese Goldin, mira. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a capturar un Gansta, tío. Tú, tío. No, a mí no, tío. Yo soy un Charmander, me deberías poder capturar. Pero... Yo tengo como un Charizard, tío. Que te folle. Venga, yo voy a lanzar Ultra Balls a todos. Total, tengo bastantes a ver si cuela y ya está. Por cierto, creo que tengo Ultra Balls tuyas, porque tengo muchas más Ultra Balls que antes. Puede ser. Es que, sí, he perdido un stat. Creo que lo has cogido. Ah, pues... Eso es un Sina, tío, es un Diplosion. Buah, pues lo quiero. Pues lo quiero. ¿Dónde? Eh, chuchu. Eh, quieto. Quieto ahí. ¿Le tira yo? No sé. Vamos que... No, sí, creo que tú... Creo que tú, ¿por qué? Ahora he roto una Pokémon y tú. Sí, se pueden romper. Si las pegas es una hostia, sí. Tú, vámonos al centro Pokémon, que hay que ver a Zapdos. Vale. Joder. Con lo que me lo hago. Pedazo de hueva ya hay, ¿no? Joder, ya te digo, macho. Eso... Estamos yendo a tomar por culo. Ah, bien, bien. ¿Está muy lejos del centro Pokémon que tú dices? Pues no lo sé, no veo los... No me salen los números. Pero se va por aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? Puedes quitar la lluvia. ¿Dónde? Se ha quitado. Estoy en el río. Ah, vale. Ahora, es que aquí, donde yo estar no llueve. Vale. ¿Y ahora dónde estás? Vale, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Ahí estoy following you in Twitter, in Facebook y en todos lados. A ver. ¿Y en YouTube? No hay no. Vale, sí. Tú, pero... Pero, en serio, tío. Es que no sé dónde está... Aquí nada. Aquí todo se mola un huevo, tío. Joder. Hay que subir. Pues me cago en todo. Tío, pensé que eso era un Clifford y Shiny, ¿sabes? Y es una flor. Maldito te que tú... Hostia, chaval, está a 600 metros. ¿A 600? Sí, sí. Joder. El centro Pokémon que yo vi, justo. Aquí está el campo de flores. Y que me lo guardé. Y por aquí cerca había un centro Pokémon. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí, 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 aquí no está. O sea, está un poco lejos. Pero bueno, es igual, chico. A ver, 600 metros que son. No es nada, tío. Este tiro de piedra. Podríamos ir volando en Pokémon, la verdad. ¿Te atreves? Yo sí, eh. Vale. Yo es que no es que me atreva. Yo es que me veo con ganas y todo. Vale, pues... Bueno, venga. Flaygon. No, tío. ¿En serio? Contra un pidioto. Uy, he pensado, tío. Flaygon vuela. Vale. ¿Dónde estás? Espera, intentando subirme a mi Charizard. Pero es que... Como se ha caído en el agua. Pobresillo. Bueno, igual lo encuentro yo. Centro Pokémon, mira, aquí está. Dios, qué bien vuela. No, no. Madre, madre, madre. Qué petamiento. No, a mí petamiento no. A mí... LOL. Pobre hombre. Vale. Centro Pokémon, por fin, tío. O sea, por fin. Pues cuando estés en el suelo, tío. Haz TTP, haz TTP, que estoy en el centro Pokémon. Vale. Tengo aquí a Zapdo... Capture a Arbok, LOL. Es verdad, si yo ya tengo unión de Iplosion, tío. Vale, tengo aquí a Zapdos. Le voy a cambiar el que sé por Lampen. Venga mismamente. Y vamos a ver. Vamos fuera por las manos del sitio. Y... ¡Dios! Dios, chaval. El más grande ahora que antes es cosa mía. Hostia, tú, ¿no? No, es igual. Dios. O sea, lo que tiene son las patas muy tiesas, ¿eh? Así que, bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Espero que os ha gustado. Y si es así, dejad un like y un favorito. Recordad que si queréis en dos días un nuevo episodio en el canal de Renruin, tenemos que llegar a 500 likes. Nada. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.